Hola que tal Edith, buenos días, gracias por tu compra Este es el celular que hiciste favor de adquirir el día de hoy Te voy a enseñar lo que contiene su caja y después te voy a enseñar Contiene una pila nueva y original Contiene su cargador y contiene manos libres, también unos manuales Lo que vamos a hacer a continuación es a ponerle un chip Telcel de prueba Para ver que el celular funcione correctamente Ahora te voy a enseñar el celular Así luce el celular Tiene un molde protector aquí enfrente Ese se lo quitas ya que cheques que te funcione correctamente Y su tapa, está limpia totalmente, es nuevo Se abre desplazando hacia abajo Y así luce por dentro Ok, igual la tapa, está limpiecita ¿Sale? ¿Qué vamos a hacer? Ahora le vamos a poner el chip Es un chip de prueba Y voy a hacer una llamada de otro celular Al otro celular le voy a poner altavoz Y eso puede hacer que se distorsione un poquito el sonido Recomiendo que al chip que le pongas Si es de los que vienen en tres partes Le pegues un yurex atrás para que no se menen Aquí está el dibujito como aquí adentro Como entra, entra así Una vez que atora, se atora con esta pata Entonces cuando quiera sacar el chip Hay que apretar acá Para sacarlo sin destruir el chip Ok, hay que apretarlo Así queda Yo le voy a poner la pila Ahí está Y su tapa Ahí está Se enciende manteniendo aquí oprimida esta teclita roja Ahí está Vamos a esperar a que agarre señal un poquito Y entonces hago la llamada de prueba Para ver que funciona Mira, rápido agarro Ya dice Telcel y tiene señal Voy a hacer la llamada Ok, ahí está la llamada Voy a contestar acá Bueno ¿Es el altavoz en el otro celular? Bueno 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 Voy a colgar acá ¿Vale? Vemos que sigue con señal Y sigue diciendo Telcel Quiere decir que está funcionando bien Si nos vamos aquí a menú ¿Sí? El botón se siente bien No está duro No está flojito Está como debe de estar el botón ¿Sí? El reloj que habla Podemos seleccionar La hora es 7 horas 18 minutos Ok Pues sería toda la prueba de funcionamiento Junto a tu compra Te voy a enviar un juego de estornillador Como el que te voy a enseñar ahorita Este juego tiene dados Que tienen las puntas ¿Sí? Espero que te agrade Te mando saludos Hasta luego Gracias 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 Gracias